Continuamos, continuamos, señoras y señores, amigas y amigos del signo de Acuario. Acuario, la carta del juicio. La carta de la torre. La carta del juicio, la carta de la torre, son dos cartas muy fuertes. Vas a tener que tomar decisiones, empezar a limpiar tu camino, empezar a limpiar tu entorno, empezar a quitar de tu vida, de tu entorno cosas que no sirven. Mira, a mí que no me llamen pachisme, llámame para hacer negocio, hermano, llámame para hacer negocios. Así dices tú. Amiga y amigo del signo de Acuario, que te llamen para hacer negocios. Tú no estás para perder tu tiempo con personas que no van por camino, por camino de prosperidad. Tú quieres gente que te aporte, que te ayude, que te respalde, que sea solidario contigo, solidaria contigo. Tú quieres gente que sea gente buena, gente noble, gente honesta, gente transparente, gente que brille, no que oscurezca. El emperador, posición, espadas, te va a tocar armarte de valor, armarte con un caparazón de fuerza. Copas, hay una persona que cuenta de que tiene una relación contigo, piensa que puede hacer contigo lo que le dé la gana. Copas, hay un embarazo, usted, amiga, pueda que por la gloria de Dios quede embarazada. Amigo, usted sea padre, oros, dinero, la templanza, copas, saca lo que no sirve de tu vida. Saca lo que no sirve de tu vida. ¿Entiendes? Aquí de la noche a la mañana te vas a enamorar de la persona menos pensada en tu vida. De la noche a la mañana entras a la empresa menos pensada en tu vida. De la noche a la mañana entras en un círculo social que ni te imaginas. De la noche a la mañana entras en un proyecto a nivel profesional. Entras en un proyecto de tipo profesional. De la noche a la mañana te dan ese ascenso, ese cargo. Te dan ese ascenso, ese cargo. Una persona te va a proponer a ti que te cases con él o te cases con ella. Porque no quiere que andes deambulando o andes brincando de aquí para allá. Quiere verte estable. Que te quedes en su país y que puedas construir una familia junto a esa persona. A tu casa va a llegar una persona mayor de pelo canoso que hará que la familia se unifique. Aquí, amiga, amigo de Acuario, tienes que tener cuidado con una persona hombre, de pelo muy canoso. Un hijo, el primogénito que tenga el nombre del padre o el nieto que tenga el nombre de tu hijo o el nombre, la nieta que tenga el nombre de tu hija. Aquí habla sobre todo la figura masculina. Te está diciendo cuidado porque hay una energía en tu casa que va a tocar al hombre de pelo canoso. Al joven que tiene hijo con el mismo nombre, la parte del árbol genealógico. Espadas, copas. Tu pareja, tu marido, tu mujer te va a pedir una opinión sobre un tema que le está causando angustia y por temor no te dice nada. Vas a apoyar a una persona que se encuentra en un trance por la pérdida del gran amor de su vida. Vas a ayudar a una amiga tuya, un amigo tuyo a esconder su estado de salud para que su familia no se entere. Pero esa persona le queda poco tiempo de vida. Esta persona quiere vivir su vida. Disfrutar su vida. Tener una vida tranquilo, tranquila. Y hacer sus últimos votos en el sueño de su vida. Copas, copas. Hay un primo tuyo, una prima tuya, muy allegado a ti, que te va a dar un consejo y va a ser algo de gran ayuda. Vas a tener una relación con una persona que tiene una diferencia, una diferencia muy notable en la edad tuya. Con la edad de él o la edad de ella. Esta persona te atrae. Es una persona segura, estable. Es una persona que te da estabilidad, pero que sabe que rumbo va por la vida. Quizás no te llena íntimamente, pero con ayuda puede mejorar la situación. Pero te da lo que tú necesitas, estabilidad emocional, tranquilidad económica, seguridad jurídica, seguridad familiar y ponen tus manos una persona, el amor que tú te mereces. Quizás en la intimidad de la cama le falta un poquito de ayuda, tú buscarás la manera, la forma de apoyarle, de ayudarle o que juntos trabajen ese tema en pareja. Veamos. En la salud. Bastos, espadas. Cuidado con un mal golpe. Te pongas a manejar una bicicleta, te caigas y te das un golpe. Cuidado con una patineta, te caigas y te das un golpe. Cuidado con golpes, juegos complicados, juegos complicados, golpes, caídas. Cuidado con un malestar de salud. Cuidado con un malestar de salud. Cuidado con algo que tiene que ver con tu salud. Una caída, un resbalón, un mareo, se te baja la tensión, te das un mal golpe. Revísate constantemente la tensión. Revísate constantemente la tensión. Aquí hablamos en la parte económica, vas a tener un dinero extra, te va a llegar un dinero extra. Y quizás sea el momento perfecto para que pagues la deuda que tienes con una cuenta bancaria, con una entidad bancaria o con un ente bancario. Paga la deuda que tienes con una entidad financiera, una empresa de préstamo o un negocio que te otorgó un dinero. Veo que vas a multiplicar tu ganancia, vas a multiplicar tu ganancia en lo laboral. Yo sé que a ti no te quieren ver triunfar. Yo sé que a ti no te quieren ver triunfar. Tú te vas a esforzar y el esfuerzo vale la pena. Y sabes por qué vas a empezar a quitarte personas fracasadas. Rodéate de gente. Calladito, escucha, escucha, agarra ideas, agarra ideas, agarra ideas. Para que puedas construir un negocio. En el amor. En el amor. Aquí no involucres a nadie en tu vida sentimental. Hay personas a quienes tú le abres la puerta para que opinen en tu matrimonio. Tú les abres la puerta para que opinen en tu hogar. Sacúdetelo. Quítatelo. No lo permitas. En el amor. Usted no puede darle cabida. A una relación. Complicada en su vida. Aquí. Usted va a proteger su matrimonio. Hay muchas parejas. Que viven la vida celebrándola. Y hay otras parejas. Que se la pasan invirtiendo su tiempo. En vivir. Porque eso es lo único que se van a llevar a la tumba. Solteros. A ti te va a gustar alguien más. Tú vas a ir a una fiesta con amigos. Una persona te va a llamar la atención. Lo que no sabes es que esa persona va a estar con su pareja. Al verlos juntos vas a retroceder. Y no vas a terminar acercándote. Y no vas a terminar acercándote. Porque te va a dar una cierta pena. Bastos. 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 Vas a llamar a una persona por videollamada. Para que te haga una asesoría. Sobre un proyecto que tienes en mente. Aquí mis muertos me revelan. Que vas a poner a prueba la lealtad de tu pareja. De tu novio. De tu novia. Quieres saber. De lo que puede ser capaz ella. De lo que puede ser capaz él. Vas a tener un reencuentro con una amiga de cabello negro. Un amigo de cabello negro de ojos claros. Que tenías años sin ver. Ha cambiado mucho. Su vida ha cambiado mucho. Y te alegras de volverla a ver. O volverlo a ver. Divorciado. Vas a comenzar un nuevo empleo. Donde vas a utilizar un uniforme. Divorciados. Alguien tiene sentimientos por ti. Una persona que recientemente conoces. O conociste. Tiene sentimientos hacia ti. Quizás tú no te has dado cuenta. Porque la ves o lo ves como un amigo. Pero con el pasar de los días. Van a comenzar una relación. Muy. Pero muy productiva. Primer decanato. Te veo en una fiesta. Una reunión importante. Vas a invertir en tus estudios. Vas a rodearte de personas influyentes. Vas a adquirir conocimiento. Segundo decanato. Hablarás con un abogado. Una demanda. Un juicio. Resolverás un problema legal. Te pagan un dinero que te deben. Recibes un dinero que te deben. Veo que vas a invertir tu tiempo en estudios. Formación y capacitación. Tercer decanato. Tercer decanato. Tercer decanato. Alguien se va de tu lado. Alguien entra. Un viejo amor vuelve a tu vida. Alguien se va de tu lado. Alguien viene. Un viejo amor vuelve a tu vida. Amiga y amigo del signo de Acuario. Que sea un día maravilloso, productivo y positivo para ti. Vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Pisces. Gracias. Gracias. Gracias.